Voy a dar un poco la idea de todo lo que podéis hacer con Go. Este es el Gopher, que es la mascota del lenguaje. En español se llama ardillón o ardilla de tierra. Gracias Wikipedia, no lo sabía. La manera que os voy a enseñar hoy, os voy a hablar de dos maneras. Una, sobre qué es lo que se parece de Go a Python y qué es lo que nos parece, cuáles son las diferencias. Voy a empezar explicando primero por qué yo doy esta charla. Yo llevo trabajando como software engineer desde hace unos 7 años. Empecé trabajando en Amadeus, haciendo desarrollo de C++. Y hace unos 3 años me fui a Google y empecé a hacer C++ y Python sobre todo. Haciendo C++ y Python acabé desarrollando programas suficientemente complicados como para darme cuenta que C++ es difícil y Python también. Hace un año apenas, no, más de un año ya, me moví al grupo de developer relations y desde entonces estaba programando básicamente en Go. Voy a empezar por las malas noticias, al menos si hay alguno que sea muy fan de Python. Voy a decir todo lo que no me gusta de Python, pero muy rápido y después pasamos a lo que sí que me gusta. Bueno, no tan rápido. Una de las cosas que sí que me gusta de Python es el hecho de que es muy simple y escribirlo es elegante y no te repites demasiado. Entonces, por ejemplo, unas cosas que puedes decir es A es igual a hello y hello es un string. Entonces, ¿qué tipo tiene A? String. Perfecto. Y B es 1, ¿qué tipo tiene B? Un entero. Perfecto. Lo que no me gusta es que después puedes hacer A es igual a 2. Y entonces, ¿qué tipo es A? Era un string, ahora es un entero. Es un lenguaje con tipos que pueden variar en el runtime. Lo que significa que si yo llamo una función, dependiendo del momento que la estoy llamando, las mismas variables pueden tener tipos distintos. Y esto hace que cuando declaras una función tengas que tener barreras asegurándote que lo que has recibido como parámetros es lo que te esperabas. Lo típico de esto no es un known o esto es una lista, este tipo de cosas. Por otro lado, en otros lenguajes como java o c++ que son de tipo estático, tenemos un tipo concreto y lo decimos cuando declaramos una variable. Entonces, por ejemplo, si tienes una variable foo de tipo foo, la puedes crear haciendo foo foo equals new foo. Y si estás escribiendo java o c++ con generics, puedes incluso escribir foo de foo foo equals new foo de foo. Y entonces, es demasiado foo. Entonces, en go lo que intentamos es un poco una línea intermedia. Entonces, en go puedes declarar una variable sin decir de qué tipo es. Y el tipo será inferido por el compilador. Entonces, si haces a equals hello, significa que a es una string. ¿Por qué? Porque hello es una string. Y si b es igual a 1, b es de tipo entero. ¿Por qué? Porque 1 es un entero. Pero si después intentas hacer a igual a 2, eso ya no compilará. ¿Por qué? Porque a no puede tener 2. 2 es un entero. A es una string. No es compatible. Hay 2 proyectos que son bastante interesantes para cualquiera que esté interesado en sistemas de tipos y sobre todo en Python. Es MyPy y Cython. Son 2 proyectos que intentan añadir static typing a Python. Son realmente muy interesantes. Sobre todo porque el resultado que acaban obteniendo se parece mucho a Go. Esta es la cosa que menos me gusta de Python. El 50% de veces que ejecuto este código escribe, hey, Pythonista, you win. Y el otro 50%, ¿qué pasa? Apuestas, ¿no? Bueno, 50% funciona, 50%, todo explota. ¿Por qué? Porque name es name, no name. Lo he escrito mal. Este tipo de cosas, aquí sí, es un 50%. Pero, ¿qué pasa cuando es un 99%? Porque es solamente cuando una excepción falla, entras a una rama de tu código que gestiona esa excepción y en ese código de gestión hay algo mal escrito. Eso es un problema. La solución, 100% de code coverage, que tus test ejecuten absolutamente todo tu código. Pero eso no es realmente una solución, eso es más bien un problema. Porque lo que significa es que necesitas llegar a 100% de code coverage, que es muy caro, para estar seguro de que no has escrito nada mal. Y tener un code coverage de 100% no te garantiza que tu código sea 100% correcto, ni mucho menos. Significa que tienes suficientes test para ejecutar todo tu código. Pero no significa que estés ejecutando todos los casos posibles. Una pequeña lista de más cosas que no me gustan. Una de las cosas es deploying. Cuando tú tienes tu código, lo estás escribiendo y funciona perfectamente en tu máquina. Lo pones en producción y no funciona. ¿Por qué? Porque te falta una librería, porque la versión de Python no es la misma, este tipo de cosas. En Go, cuando tú tienes tu código, lo compilas y genera un binario. Para hacer deploy de ese binario, tienes que copiar el binario de un servidor y ya está. No hay nada más, es solamente un archivo. Entonces, eso simplifica mucho todo lo que es deploying. Viniendo de cualquier lenguaje dinámico es una gran diferencia. Incluso viniendo de Java también cambia bastante. Guido Manroson, que trabajaba antes en Google, que es el creador de Python, normalmente dice que Python no es demasiado lento. Lo que significa que tampoco es muy rápido. Entonces, Python es aceptablemente rápido para muchos trabajos, no para todos. Hay momentos en que Python no es suficientemente rápido. Go es mucho más rápido. Podéis verlo en... Hay muchos benchmarks que son públicos. Podéis ver como Go es muchísimo más rápido. Y después toda la parte de magia. Y para mí, magia en Python es todo lo que empieza con dos underscores. Todo eso es magia. Excepto init, que ese más o menos se entiende bastante fácil. Hay muchísimos métodos. De hecho, hay una lista. Las slides las pondré públicas después de la charla. Pero hay una lista con todos los métodos mágicos, que de hecho se llaman magic methods. Con una explicación. Yo me lo he leído y todavía no entiendo todos los que hay. Realmente complicado. Y el problema que tiene esto para mí es que leer código que utiliza esos métodos, es complicado. Aunque sepas más o menos lo que hacen, todos los efectos que pueda tener, todos los efectos secundarios que tenga la utilización de este código, puede ser un poco complicado. Y por último, no sé si sabéis lo que es el global interpreter lock. Es un lock que se utiliza cada vez que Python intenta cambiar de un thread a otro. O incluso, debe ser más a menudo que eso. Tenemos un lock que se va bloqueando. Y esto hace que cuando tenemos dos threads, por defecto sea más lento que tener un solo thread. Hay una charla que no voy a explicar más porque realmente es un tema muy extenso y entrar en detalle no es el objetivo de esta charla. Pero hay una charla que está muy bien que es Mind Blowing Python Gil, que os la recomiendo. David Baisley explica por qué Gil es tan bueno y por qué es tan malo a la vez. Muy interesante. Y ya hemos acabado con lo que no me gusta. Entonces, ahora vamos a hablar de las partes que sí que me gustan de Python, que son muchas. La primera es el Zen of Python. No sé si lo habéis visto, Zen of Python es esta lista de propiedades que Python tiene y que cualquier lenguaje digno de ser aprobado por Wythe Van Rossum debería tener. Hay una charla que escribió uno de mis compañeros, Andrew Gerand, que se llama Go on the Zen of Python, que es un poco cómo Go se adapta al Zen of Python y básicamente se adapta a todo excepto a la parte de solo holandés. Después, la otra parte que sí que me gusta mucho también es hashes and arrays. Yo vengo de C++ y en C++ cuando decides que vas a utilizar un set, tienes que decidir cuál. Y no es excesivamente fácil de utilizar. Si vienes de Python, en Python sí que es muy fácil de utilizar. Un conjunto es un conjunto, un set, ya está. Forma parte del lenguaje, es muy sencillo de utilizar. En Go también. En Go los conjuntos forman parte del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque son necesarios. Se utilizan para que casi todo algoritmo utiliza conjuntos y listas. Estos tipos forman parte del lenguaje. Bueno, la librería estándar de Python tiene absolutamente todo lo que puedas necesitar en el día a día. La de Go también. La de Go es más pequeña, pero eso no significa que sea menos completa. Lo que intentamos es no repetir funcionalidades. Entonces, muchas veces puede ser un poco complejo al principio entender cómo utilizarla, porque a lo mejor no estás utilizando el mismo nombre y la documentación que tenemos es muy escueta. Entonces, al principio, conseguir entender el vocabulario que utilizamos en la comunidad Go puede ser un poco difícil al principio, pero después una de estas costumbres en realidad el hecho de que no haya ni una sola palabra más de la necesaria, en realidad se aprecia cuando tendrías que leer la documentación entera. Y una cosa que también me gusta es la magia. La magia en Python, el hecho de que puedas hacer missing argument y cuando llamas un método en un tipo y ese método no existe, puedas hacer cosas esotéricas. Esto depende cómo se puede utilizar para cosas muy interesantes. Puedes hacer realmente cosas muy dinámicas. Yo he visto la idea esta de hacerlo de manera que puedas acceder a bases de datos, solamente accediendo al nombre y cosas así. Cosas muy interesantes. Está muy bien, pero otra vez, el problema es que entender cómo funcionan y leer el código que está utilizando eso puede ser complicado. Entonces, hasta ahora todo lo que he hecho ha sido hablar y no enseñar casi nada de código. Así que vamos a ver un poco de código. Primero, Python. ¿Sabéis lo que es la serie Fibonacci? Me imagino, todo el mundo lo sabe. Todos hemos ido a la universidad algún día. La serie Fibonacci es esta serie en la cual cada número está definido como la suma de los dos anteriores. Entonces, uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, etc. Y aquí tenemos dos implementaciones. La primera es una implementación iterativa. Y empezamos con dos valores, cero y uno, que son los dos primeros valores. Y hacemos un loop hasta n veces. Y hacemos esta asignación en paralelo. Lo que significa que a pasa a ser b y b pasa a ser a más b. Los dos a la vez. Entonces, no hace falta que tengamos una tercera variable. Una cosa bastante práctica. Y después, una vez tenemos eso, devolvemos b. La otra implementación es la implementación más matemática, la recursiva. En la cual decidimos que el número n de la serie Fibonacci es si es uno o menos. La resulta es uno. Y si no, es la suma de los dos anteriores. Y entonces, si ejecutamos esto, obtenemos la lista de los diez primeros números de Fibonacci. Lo que es interesante es cómo se escribe esto en Go. Si pasamos de un lado al otro, podemos ver que hay más líneas en la otra. Porque en vez de dos puntos, tenemos corchetes y entonces tenemos tres líneas más. Cuatro, de hecho. Pero si no, básicamente es lo mismo. Con una cierta diferencia. Primero, lo que tenemos en común es la forma de declarar variables. Se parece muchísimo. Puedes declarar dos variables, a y b, con valores cero y uno. Y esas variables tienen tipo. Son de tipo entero. Después hacemos un loop. Hacemos la asignación en paralelo otra vez, que también existe en Go. Y devolvamos b. Exactamente igual. Y después, para el método recursivo, también básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Python, ¿qué es n en Fib? Fib de n, ¿qué es n? ¿Un entero? Sí, pero ¿podría ser un float? Pues, quizá, quizá no. Depende cómo lo implementes, puede que funcione, puede que no funcione. Entonces, por ejemplo, me parece que si pasas un float a la primera implementación no funcionaría, porque range sobre un float no creo que funcione. Pero si pasas un float a la segunda, sí que funciona. En Go lo que hacemos es decir, estás pasando un parámetro que es de tipo entero. Y decimos también lo que devolvemos. En Python no se dice lo que devolvemos. Sabemos que devolvemos un entero porque leemos el código, básicamente. Entonces, aparte de eso, no hay muchas diferencias. Entonces, si ejecutamos este código, pues también conseguimos el mismo resultado. Entonces, en Python hay una cosa que utilizamos muy, muy a menudo, que son los generators, los generadores. Entonces, ¿qué es un generador? Generador es una cosa que permite generar números, generar una lista de cosas, no números, pero lista de lo que sea, pero hacer una generación parcial. Es decir, lo que vamos a hacer es, cada vez que tenemos un nuevo valor, por ejemplo, de Fibonacci, cada vez que tenemos uno nuevo, decimos, emitimos ese valor. Ese valor ya está listo para consumir. Y la manera que se hace en Python es utilizando yield, yield en vez de return. Entonces, lo que significa es que, cuando hacemos yield, devolvemos ese valor, pero la función Fibonacci guarda su estado. Y cuando volvemos a llamarla, continúa donde estaba, con el mismo valor de las variables. Entonces, la segunda vez nos devolverá uno otra vez. Pero la siguiente nos devolverá dos, tres, cinco, ocho, etc. Utilizarlo, conceptualmente, es complejo. Conceptualmente, bueno, realmente, la implementación de cómo funciona es bastante complejo. Cómo funciona es, cuando llamamos a Fib, eso nos devuelve un valor que tiene un método next. Y entonces, cada vez que llamas a next, recibes un nuevo valor. Excepto cuando hemos acabado y entonces tenemos una excepción, una excepción que es stopIteration. Entonces, hacemos catch de esa excepción y ya hemos acabado. Afortunadamente, también lo puedes escribir como, no sé si lo veis, pero si haces for x in Fib, funciona igual. Es exactamente lo mismo. El código que tenemos aquí y el código que tenemos abajo es exactamente igual. El de abajo es mucho más fácil de escribir, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Go? Si pensamos un poco, el código que teníamos antes en Python, se puede expresar de esta manera. Tenemos dos actores, uno que es la función principal y otro que es la función Fibonacci. La función Fibonacci con sus variables y que guarda su estado. Entonces, cada vez que, lo primero que hacemos es crear esa función y vamos llamando a next. Y entonces, se va iterando, va creando nuevos valores. Y cuando hace yield, recibimos el valor. Y en algún momento dado, llamamos a next y falla. Y en ese momento, tenemos la stopIteration y hacemos catch de esa excepción. Y ya está, ya tenemos la iteración. Entonces, esto se parece mucho a concurrencia. Básicamente es concurrencia. Tenemos dos actores y se están comunicando a través de este método de yield. Entonces, la concurrencia es buena. Entonces, la concurrencia es uno de los elementos de Go más importantes. Es uno de los elementos que más lo diferencian de otros lenguajes. Está basada en dos conceptos. Las Go rutinas y los canales. Las Go rutinas son como threads, como hilos de ejecución, pero muy baratos. Normalmente, un thread puede pesar alrededor de 100k, dependiendo del sistema operativo. Y cambiar de un thread a otro lo hace el sistema operativo y puede ser bastante caro. En Go, las Go rutinas, tienen alrededor de 4k. Y cambiar de uno a otro está hecho por el runtime de Go y es muchísimo más barato. De hecho, en la mayoría de servidores grandes que tenemos en Google, utilizando Go, tenemos miles de Go rutinas por thread y funciona perfectamente. Entonces, tenemos estas Go rutinas y cómo se comunican entre ellas. Se comunican entre ellas utilizando canales. Los canales son como las pipes de Unix, pero con la diferencia que tienen tipos. Entonces, tú tienes una pipe y dices, un canal, y dices, esto es un canal de enteros. O un canal de strings o un canal de algo más complejo. Podrías tener un canal de canales de enteros, si te apetece. Y entonces, es cómo se comunican. Es una manera de comunicarse, pero no sólo de eso. Porque si intentas recibir un mensaje, recibir un valor de un canal y nadie ha enviado ningún valor en ese canal, te bloqueas, evidentemente, porque no puedes recibir un valor que todavía no se ha enviado. Pero si intentas enviar un canal a un valor y no hay nadie leyendo, también te bloqueas. Lo que significa que eso es una barrera de sincronización. Para conseguir Fibonacci, para conseguir que yo pueda poner mi nuevo valor de Fibonacci en el canal, la rutina main tiene que estar leyéndolo. Esto es por defecto, no es necesario. No muchas veces lo utilizamos, pero también podemos tener canales con buffer. Canales que puedes decir tienen una talla de n elementos. Si el canal está lleno, me bloqueo. Si no, no me bloqueo. O sea, te lo pongo y continúo. Entonces, si tenemos ahora este canal en medio, lo que hacemos es la rutina main, la rutina principal, crea ese canal y se lo pasa a la rutina Fibonacci. Bueno, crea una rutina Fibonacci y le pasa al canal. Y entonces, Fibonacci lo que hace es, cada vez que tiene un valor nuevo, lo envía al canal. Y nosotros lo leemos. Y en un momento dado, cuando Fibonacci ya ha acabado, cierra el canal. Y cuando cierra el canal, cuando intentamos recibir un valor, recibiremos el valor por defecto del tipo, que en este caso, siendo un entero, es cero, y un valor falso, diciendo que el canal está cerrado, deberías dejar de leer. Entonces, vamos a ver el código para esto. Vamos a empezar por la función main. Como explicaba en el diagrama anterior, lo primero que hacemos es crear un canal. Como se crean es utilizando make. Make, un channel de enteros. Ya está. Eso es un canal de enteros. Y lo pasamos a la función Fib. Pero lo pasamos a la función Fib con esta keyword delante. Go. Lo que hace esta keyword es que la función Fib se va a ejecutar en una nueva corrutina. Entonces, se va a ejecutar, como si dijéramos, en el background. No vamos a esperar a que acabe esa función como las funciones normales. Vamos a empezar a ejecutarlo y vamos a continuar con el código de main. Y lo que hace el código de main, justo después, es un range. Range, sobre un canal, lo que hace es recibir todos los valores del canal. Mientras el canal está abierto, cuando el canal se cierra, se acaba la iteración. ¿OK? ¿Y qué hace la función Fibonacci? La función Fibonacci hace básicamente lo mismo que antes, pero en vez de utilizar yield, como en Python, lo que hacemos es poner el valor a en el canal c. De hecho, la flecha va en el sentido de que a va dentro de c. Estamos enviando ese valor. Y una vez hemos acabado con todos los valores que queríamos generar, cerramos el canal para notificar al range que ya hemos acabado. ¿OK? Entonces ejecutamos esto y ya lo tenemos. Ahora, hay un pequeño detalle aquí que es, comparado con el código de Python anterior, en el código de Python solamente hacíamos for x in Fib y funcionaba. ¿Podemos hacer lo mismo con Go? Pues sí, lo que nos hace falta es mover la creación del canal y la ejecución en paralelo del código de Fib dentro de Fib. ¿Cómo hacemos eso? Pues ahora Fib, en vez de no devolver nada y recibir un canal de enteros, lo que hace es devolver un canal de enteros. Lo primero que hacemos es crearlo y después ejecutamos el mismo código de antes, pero dentro de una corrutina diferente. La manera que lo escribimos es desde funk hasta el corchete, justo antes de return, eso es una función literal que en otros lenguajes se llama una lambda. Entonces es realmente una función, pero es un valor. Lo puedes pasar como parámetro si quieres. Pero también como es una función lo puedes llamar. Y es lo que estamos haciendo. Estamos llamándolo con los paréntesis justo después. Eso significa que estamos llamando esa función. Y estamos poniendo Go justo delante, lo que significa que todo ese bloque de código se ejecuta en paralelo. Entonces, creamos el canal, empezamos a ejecutar eso en paralelo y devolvemos el canal. Y ahora lo que significa es que podemos hacer range directamente sobre Fib, porque Fib ahora devuelve el canal. Entonces esto se parece mucho más a la parte de Python. Si ejecutamos esto, funciona. Y ahora una cosa interesante es, ¿qué pasa si no cerramos el canal? Si no cerramos el canal, la función main no acabará nunca, porque range está esperando a que se cierra el canal y nadie lo ha cerrado. Entonces, ¿nos bloquearemos para siempre? No. Lo que pasa es que el runtime detecta que solamente hay una gorrutina que está viva y está bloqueada esperando un canal. Y nadie puede escribir en ese canal ni cerrarlo. Lo que significa es un deadlock. Y entonces no se bloquea para siempre, simplemente falla. Entonces tenemos un panic, no sé si lo podéis leer. Pone fatal error, all gorroutines are asleep. Deadlock. Y de hecho, justo debajo tenéis la stack trace con exactamente dónde están las gorrutinas durmiendo, esperando y a ver qué están haciendo en ese momento. Esto es un ejercicio que no vamos a hacer, pero os lo pasaré después. Esto es un pequeño ejemplo de concurrencia. Esto es solamente cómo hacer lo que en Python se llaman generadores, pero en Go. Y en Go utilizamos concurrencia. Pero la concurrencia no es solamente para eso. La concurrencia sirve para muchísimas más cosas. Entonces podríamos imaginar exactamente el mismo ejemplo que teníamos ahora. Podríamos tener, en vez de un generador de valores de Fibonacci, podríamos tener miles. Y todos escribiendo al mismo canal. O podríamos tener miles de consumidores en vez de solamente uno. Entonces todo eso sería solamente empezar más o menos gorrutinas leyendo o escribiendo. Mucho más sencillo. Y si queréis aprender más, yo espero que queráis, hay dos charlas que son muy interesantes. La primera, Concurrency Patterns, por Rob Pike, la dimos hace dos años en la Google I.O. Y la última edición, Sammy Gashmani, que también trabaja en el equipo de Go en Google, pero en Nueva York, dio la charla Advanced Concurrency Patterns. Y habla un poco de todo lo que son distintos diseños de concurrencia, las típicas soluciones para los problemas de concurrencia, cómo se escriben en Go. Go es un lenguaje orientado a objetos. Pero no tiene las keywords class, implements, ni extends, ni nada por estilo. Entonces, ¿cómo es un lenguaje orientado a objetos? Go está basado en tipos. Definimos tipos. Una manera de definir tipos es definiendo un tipo de struct. Un abstract es simplemente una lista de campos. Y los campos tienen un nombre y un tipo. Entonces, el tamaño de un abstract es sencillamente la suma de los tamaños de sus campos. No tiene nada extra. Puede parecer obvio, pero viniendo de otros lenguajes como C++ o Java no es el caso. Tienen punteros extra, tablas virtuales de métodos, este tipo de cosas. En Go, los datos son los datos. Punto. Y entonces, por encima de los datos, podemos añadir comportamiento. Entonces, podemos añadir métodos. La manera de definir un método se parece mucho a la manera de definir una función, excepto que tiene un elemento extra. Elemento extra que aparece justo antes de string, que es en name. Eso es lo que llamamos el receiver. Es el objeto sobre el cual estamos llamando el método. Entonces, en este caso, name, lo llamamos n. Es como en Python lo que llamaríamos self, que sería el primer elemento de la lista de parámetros. Pero en vez de estar allí y llamarse self, lo ponemos delante para que sea mucho más claro. Que no es una función normal, es un método. Y entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos declarando métodos string, que devuelven a string. Y lo que devuelve es el primer nombre, después la inicial del middle name y el apellido en mayúscula. Y entonces, podemos declarar una instancia de este tipo, poniéndose simplemente el nombre del tipo, name, y los valores que queremos asignar. En este caso, William Mike Smith. Y después, podemos imprimir la string del resultado llamar string sobre n. n.string, estamos llamando el método string en n, que es de tipo name. Entonces, si ejecutamos esto, lo devuelve William M. Smith, que es el resultado de hacer ese método allí. Si venís de C++ y Java, estaréis acostumbrados a que los métodos se pueden declarar en clases. En Go, esto no es así. En Go, los métodos se pueden declarar en cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, podemos definir un tipo nuevo, simple name, que es sencillamente una string. y definir un método string que devuelve una string en simple name. Y lo único que hacemos es hacer un casting. Este casting a string funciona porque simple name comparte la misma implementación que una string. Básicamente es una string, pero es obligatoria. Entonces, si tienes dos tipos que comparten implementación, no por eso vamos a hacer castings implícitos. Entonces, si por ejemplo tenéis dos enteros. Una es temperatura en grados centígrados y otra temperatura en grados Fahrenheit. Si se intenta sumar, el compilador fallará. Cosa que depende de qué aplicaciones puede ser muy práctico. He dicho que se puede definir métodos en todos los tipos. Eso es mentira un poco, porque no se pueden definir en todos los tipos. Solamente se pueden definir los tipos definidos en el paquete donde lo estás definiendo. Es decir, no puedes hacer una cosa que se llama monkey patching en Python o en JavaScript, en el cual puedes añadir métodos a la clase string. Eso puede ser muy práctico y de hecho veremos luego cómo se puede hacer en Go más o menos, pero también es muy peligroso. Entonces, en Go no lo permitimos. El siguiente tema es Duck Typing. Supongo que si todos sabéis un poco Python, supongo que sabéis lo que es Duck Typing. Ok. Duck Typing es esta frase de Si anda como un pato, nada como un pato y hace quack como un pato, yo lo llamo pato. Ok. Y es exactamente eso. Es si el objeto que tienes tiene todos los métodos que tú quieres utilizar, es del tipo que tú te esperas. Ok. Y esto se hace muy a menudo en Python. En Python, por ejemplo, tenemos el concepto de file like object, un objeto que se comporta como un archivo. ¿Y es un archivo? Pues no, o sí, pero no me importa. Si puedo abrirlo, cerrarlo, escribir y leer, yo lo trato como un archivo. El problema es qué pasa cuando el pato no es un pato, o qué pasa, qué es exactamente lo que define el pato, cuáles son todas las propiedades que necesitas. Es algo que tienes que ir a buscar en la documentación. Y cuando lo haces mal y el pato no es un pato, falla en el runtime. Ok. Todo fallará diciendo, te pensabas que era un pato y resulta que no tiene el método quack. En Go tenemos una cosa parecida, pero está basado en las interfaces. Las interfaces en Go son sencillamente una lista de métodos. Entonces, normalmente son bastante cortas. Por ejemplo, esta interfaz forma parte del paquete font, que font es format, lo que te permite formatear strings e imprimirlas en pantalla y todo esto. Y se llama stringer y tiene un método solo. Se llama string que vuelve a string. Esto se utiliza para que cuando hagas font print, cuando haces print, tú le puedes pasar cualquier objeto. Y font, mira, si es un stringer, llama a string. Y entonces, en vez de imprimir cualquier otro formato, imprime lo que tú has definido como método string. Esto es muy parecido al toString en Java. Lo que pasa es que cuando haces toString, toString funciona de otra manera. Porque todos los objetos en Java son objects. Todos extienden la misma clase base. En Go, de la manera que funciona es, si tiene ese método, si tiene todos los métodos de una interfaz, implementa la interfaz. Y eso es implícito. No es necesario que tú digas que estás implementando esa interfaz. Entonces, eso es muy importante porque lo que te permite es reutilizar código que tenga de terceras partes o incluso la standard library y utilizar esos tipos como tipos que tú acabas de definir sin tener que modificar el código de esa librería. Entonces, por ejemplo, yo podría definir una interfaz que se llamara... Una que ya existe, pero bueno. Algo que puedas hacer, leer y escribir, read and write, llamarla readWriter y cualquier método, cualquier tipo que tenga esos dos métodos, va a ser un readWriter. Exactamente lo que es, no me importa. Y el tipo, la librería que está definiendo ese tipo, no conoce mi código. Pero aún así funciona. Entonces, esto permite eliminar muchas dependencias entre paquetes que realmente no necesitan tener dependencias. Entonces, por ejemplo aquí, antes estábamos llamando n.string en n para imprimir exactamente lo que queríamos. ¿Qué pasa si solamente pasamos n? n tiene el método string que devuelve una string, por lo tanto es un stringer y el paquete fund llamará ese método. Y entonces tendremos el mismo resultado otra vez. Otra cosa que es muy útil en Python son los decoradores, decorators. Y lo que te permiten hacer es añadir funcionalidades extra a unas funciones que ya existen. En Java también existe una cosa parecida y me parece que tiene una sintaxis bastante parecida, pero se llaman anotaciones en vez de decoradores. Entonces, lo que nos permite hacer es, si vemos este código, por ejemplo, authRequired, estamos diciendo que para ejecutar el método este, doGet, que es solamente en respuesta a una petición HTTP con el método get, vamos a imprimir hello y el nombre del usuario. Pero eso solamente lo queremos ejecutar cuando la petición HTTP tiene un parámetro user. Si no, no queremos que eso se ejecute. Y entonces eso lo definimos en authRequired, porque lo vamos a reutilizar en otros muchos métodos. Podemos imaginar que authRequired es una cosa que utilizamos en todos los métodos que necesitan la utilización. Entonces, ¿cómo se utiliza en Python? Es muy fácil. Utilizarlos, súper sencillo. Definirlos, no tanto. Se definen como authRequired. Un decorador es una función que recibe como parámetro una función y devuelve una función. No se ve casi nada en la definición de Python, porque no tenemos tipos. Entonces, simplemente decimos que authRequired recibe un parámetro, que llamamos myThunk, que es una función, y devuelve una función. Lo sabemos porque al final tenemos returnCheckUser y CheckUser está definido como una función. Entonces, lo que hace esa función es obtener el parámetro user de la petición. Si no lo encuentra, o está vacío, si lo encuentra, perdón, lo pone dentro de self.user, para que se pueda utilizar más fácilmente, y llama a la función myThunk. ¿OK? Entonces, básicamente esto es lo mismo que podríamos tener escrito aquí, pero lo estamos reutilizando más fácilmente. Y si no, escribimos un mensaje error, unknownUser. Entonces esto, si lo ejecutamos ahora, si accedemos poniendo user equals John, imprime hello John. Aquí hemos ejecutado nuestra función, la función doGet. Pero, si no pasamos ninguno, pone unknownUser. Y aquí nuestra función doGet no se ha ejecutado para nada. ¿OK? Esto es una cosa que se hace bastante a menudo, es bastante práctica, podríais imaginar, sobre todo para autenticación, para asegurarse que una función solamente se ejecuta bajo una serie de condiciones, y esa serie de condiciones están definidas en un solo sitio. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Go? En Go se puede hacer igual, no tenemos la sintaxis. La sintaxis de arroba no la tenemos, pero tenemos la sintaxis de funciones. ¿OK? Y un decorador es una función que recibe una función y devuelve una función. En Go, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos como authRequired, que es una función, que recibe una función y devuelve una función. Los tipos que ponen aquí son handlerFunk. HandlerFunk es un alias de una función. ¿Dónde está? Una función que tiene dos parámetros. Uno es un responseWriter, que es donde se escribe la respuesta HTTP, y otro es request, que es una petición HTTP. Entonces, lo que hacemos en esta función authRequired es si no encontramos el user, escribimos una página de error diciendo unknownUser, y si no, llamamos a la función f. f de wr. Y lo que estamos devolviendo es un handler. Ahora, para poder ejecutar esto, necesitamos pasarle un handler. Y entonces, ¿cómo lo definimos? Definimos la función que hace hi-john. Ahora es sencillamente una función que recibe responseWriter y a SAPRequest. Esto es, todos los handlers HTTP funcionan así. Y pasamos eso, que es una lambda, una función literal, la pasamos a authRequired. Y el resultado es una función. Y entonces, ahora sí que tenemos, podemos utilizar el hi-handler. Lo podemos utilizar en nuestro código y decir, cada vez que tengas una petición que vaya al path hi, ejecuta hi-handler. Y hi-handler está con el wrap alrededor de nuestro código, asegurándonos de que el user está allí primero. Entonces, si ejecutamos esto, pues funcionará igual. Hi-john, si pasamos John, o unknown user si no pasamos. Aquí es interesante ver las cuatro líneas de código que hemos escrito. Eso es un servidor HTTP en Go. Servidor HTTP en Go, súper sencillo de escribir. Y el paquete HTTP se rediseñó, se mejoró mucho la implementación durante el último año porque lo hemos utilizado en Google. La página de descargas de Google corre ese código. Entonces, lo podéis utilizar en producción, funciona. Y de hecho, la persona que está trabajando en esto es Brad Fitzpatrick, que es el creador, entre otras cosas, de Memcache o de LiveJournal. Fue el creador de esto y trabaja en el equipo Google también. Este es el último tema que vamos a hablar, es el monkey patching. Entonces, el monkey patching es lo que estaba comentando antes. Es cuando modificamos tipos en el runtime añadiendo, quitando o cambiando propiedades. Entonces, por ejemplo, podríamos imaginar añadir un método a string que nos permita saber si el string es Capicúa o un palíndromo. Esto se podría hacer muy sencillamente en Python y JavaScript. En Go no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es una mala idea hacer este tipo de cosas. Pero, la mayoría de veces que hacemos monkey patching, que también se llama duck punching, que me parece un poco feo. Normalmente se hace para test. Imaginamos que tenemos esta función, sayHi, que mira si el usuario está autenticado. Si ejecuta la función, hace HiUser y si no, imprime un error. El problema es que out, esa función out, depende de, hace un URL open. Entonces, está buscando en un servidor remoto si el usuario está autentificado o no. Cosa que en un servidor normal es algo que se puede hacer, no tiene ningún problema. Pero, cuando dependes de este tipo de código en tu test, significa que dependes del estado de la red, del servidor remoto, para que tu test pase o no. Que es una bastante mala idea tener este tipo de cosas. Entonces, lo que podemos hacer es, sin modificar nada del código de producción, que es esta slide, podemos escribir este test en el cual decimos la función out, que es una variable global. Ahora es una lambda que devuelve true. Y ya está, ya lo tenemos. Y entonces, ahora cada vez que llamamos out, cualquier string que pase, siempre devolverá true. Y después podemos hacer los test en los cuales el user no está autentificado, simplemente cambiando la lambda otra vez por una lambda que devuelve a false. ¿Ok? Sencillo. Funciona. Entonces, si lo ejecutamos, la primera vez hace hi John, la segunda vez unknown user John. Y todo esto sin haber hecho ninguna conexión de red. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Go? La parte de say hi es básicamente lo mismo. Entonces, no voy a explicar en detalle, pero la parte out, lo que hacemos es, hacemos una recuesta, una HTTP, una petición HTTP con método get, una URL remota con usuario. Entonces, comprobamos, recibimos dos valores. Las funciones en Go pueden devolver tantos valores como queráis. Y entonces recibimos dos valores. Uno es el resultado, la respuesta HTTP y un error. Entonces, podríamos tener un error porque el servidor no está funcionando, la red está fallando, lo que sea. Y entonces decimos si el error no es nulo, significa que algo mal ha pasado, devolveremos falso. Y también si recibimos un código de respuesta que no sea 200, también algo ha fallado. Entonces, solamente cuando recibimos una respuesta correcta con código 200, consideramos que ese user existe y está autentificado. Pero hay una pequeña diferencia con las funciones que hemos declarado antes. Arriba pongo func say hi. Abajo, no pongo func out. Lo he cambiado. Lo he cambiado por var out equals func. Esto que significa que en vez de declarar una función de paquete, lo que estoy haciendo es declarar una variable de tipo función. ¿Y cuál es la diferencia? Que las variables, una de las cosas buenas que tienen, es que pueden variar. Y podemos cambiarla. Entonces, ¿esto significa que podemos cambiar esta función desde cualquier sitio, desde fuera del paquete? No. Porque en Go, las cosas que son visibles fuera del paquete, visibles o accesibles desde fuera del paquete, están decididas a partir del nombre que tienen. Si empiezan con mayúscula, son visibles desde fuera. Si empiezan con minúscula, no son visibles desde fuera. Sencillo. Out empieza en minúscula, no es visible desde fuera del paquete. Pero ahora, en nuestro test, podemos simplemente decir, ok, antes de hacer mi test quiero cambiar el valor de out. Out ahora es una función que para cualquier string devuelve un booleano y ese booleano es siempre cierto. Y si no, después lo podemos cambiar para que vuelva siempre falso. Y funciona igual. Entonces, llegamos a la conclusión. Mi objetivo era explicaros un poco en qué se parecen Python y Go. Se parecen en el hecho de que la sintaxis es bastante sencilla. Si sabéis Python, podéis escribir la mayoría de las sintaxis de Go, se parecen mucho. Es muy flexible. Es sorprendente flexible para un lenguaje que es estático. Es un lenguaje estático y confilado. Pero lo que estamos escribiendo son técnicas que normalmente la gente utiliza en lenguajes dinámicos e interpretados. Entonces, es bastante distinto. Y también es divertido. Para mí, programar en Python es divertido, la mayoría de veces. Y programar en Go también es divertido, la mayoría de veces. Se diferencian en que Go es mucho más rápido. Podéis ver los benchmarks. La concurrencia en Go no solamente funciona bien, sino que es una cosa que se hace muy naturalmente. Con las Go rutinas y los canales es algo que forma parte del desarrollo Go de cada día. Y tiene tipo estático, lo que significa que la mayoría de errores que puedas encontrar, los vas a encontrar en la compilación en vez de en ejecución. Estaba hablando durante toda la charla de pythons, patos y monkey patching, que es los monos y los gophers. Pero no he lastimado a ninguno de esos animales. Y bueno, esta es la charla. Muchas gracias. Estos son los próximos pasos, si queréis aprender más Go. El primero, goland.org, que es la página web de Go, donde encontrarás toda la información. Una de las cosas que encontréis en esa página es el tour interactivo. El tour interactivo os permite ejecutar código Go y aprender Go sin tener que instalar ningún compilador. Y por último, tenemos la comunidad de GoNuts, que para ser una comunidad de desarrolladores, una comunidad de desarrolladores muy friendly, muy agradable. Puedes preguntar preguntas completamente en Ubi y lo peor que os puede pasar es que os respondan con un link. Eso es lo peor que os va a pasar. Bueno, pues muchas gracias si me queréis contactar. Estos son mis contactos Twitter y Gmail. ¡Adiós!